Nayara Mekio, Soliana Araujo, Gustavo Méndez, y con ustedes, en la reina de los programas de espectáculos, hay un dorado, hay un dorado por ahí, Susana Rocasalvo. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos en este día gris, lluvioso, fresco. Vamos a ponerle la onda de todos los fines de semana, perdón. ¿Cómo estoy desnuda? ¿Cómo estoy desnuda? Te siente a ver, pero mirá, saco el port, pantalón, me olvidé de algo. Viste que a veces salgo corriendo de casa, siempre salgo corriendo. Es más a la moda, Susana, se usa mucho. Preparate lo que va a ser el verano. Está bárbara. No llegue. No estoy, no me voy. ¿Tú vas a estar en el verano con nosotros? ¿En serio? No, vas a estar en todo el canal, en toda la programación. No me digas, Rinaldi. ¿Rocas? ¿Frío? Yo el pechito siempre estaba abrigado, mirá que cerradita que todo. Bueno, muy bien, bienvenida Fabi Arauco. Bienvenida, nos extrañó. ¿Cómo le hagan tanto? Nos extrañó. Nos extrañó. Como en Turquía y en Dubái, no te imaginás. Sí, estoy abrigadita. Les pido hacer una entrevista a Mauro. A Mauro, por favor. Ah, mirá. ¿Cómo lo hablé? Muy bien, estaba un poquito tenso, te la vi bajo. Tiradito, pero bueno. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a arrancar el programa con el día de hoy, que es un figurón en la televisión argentina, un hombre de éxitos, el querido Santiago del Moro, que a partir de 48 horas comienza nuevamente el gran hermano, donde él va a ser realmente el conductor y el hilo conductor de todo lo que va a ser los siete días, siete días. Sí, muchos. Y muchos programas. Muchos. Muchos. Muchos, pero el hermano. No voy a ser el principal. Programa principal y programas atélicas. Claro, claro. Se debata y todo eso. Está el canal que va a transmitir las 24 horas Pluto TV y van a hacer varios segmentos, el debate, segmentos del programa. Quiero ver las secciones. Probablemente yo creo que Santi va a ser un poco el que va a llevar esta nave insignia. Bueno, hay algunas dudas del público, si realmente nos vamos a enganchar otra vez con un reality, con gente encerrada en una casa. Yo creo que sí. En una casa. Pero creo que Santiago va a ser uno de los factores determinantes de que así sea. Bueno, muy bien. Yo estoy esperando la señora de ochentipito de años que va a entrar. De buenas historias. Eso es lo que te digo, pues si hay todos pibes de 20, bueno, ya los vi a todos los pibes de 20. El secreto está en el casting. Pero gente grande y mezcla está divertido. Claro. Un hombre de 80, un hombre de 80 está bueno. Y súper producción, además. Bueno, muy bien. Bueno, está guardadito Santi, porque ni siquiera vino a los Martín Fierro de radio. Sí, está guardadito. Así que, ¿cómo corresponde cuando se pone al aire semejante programa? Así que arrancamos el programa de hoy con Santiago del Mora. Hola Santi, buen día. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan las gente implacables? ¿Bien? Un año con todo en la radio acá. Empieza ahora en Hermano también. Claro, como ustedes pasan, yo estoy hablando desde las 6 de la mañana acá. Y bueno, es lo que queda de mí. Trabajando mucho ahora para GH, que debutamos ya este lunes. Ahora. 15 millones que se va a llevar el ganador. Sí, sí. El premio mayor van a ser 15 millones de pesos. Y además va a haber algún premio sorpresa importante también. Quería por ahí que va a ser de lunes a lunes. ¿Esto es verdad? Sí, sí. Hay una edición el lunes, que es la gala de inicio. El martes que es la gala del líder. El miércoles es la nominación. El jueves es la gala que se ve cómo va a usar el beneficio al líder de la casa. Y es el debate. Después el viernes hay una fiesta. Y el sábado una cena. Y el domingo gala de expulsión. ¿Todo van a estar? Con todo. Con todo. Yo voy a estar de lunes a jueves y los domingos en la gala de expulsión. Y viernes y sábado hay otro equipo. ¿Quiénes van a estar? Vimos que van a estar uno de los ex hermanitos. Me contaba Solita y Beira que también la llamaron. Sí, Solita es lo más. Creo que toda la gente que pasó por GH es parte de una gran familia. Y bueno, yo le estoy como entrando en esa familia. Y la verdad que Solita es alma mater también del programa. Y fue la primera conductora y lo hizo excelente. Así que un beso para ella. Que el otro día me trae buena onda. ¿Cómo te ves vos en la conducción de este programa que ya tiene 20 años? Sí, 20 años. Creo que todo lo que hice en mi carrera desde que largué me suma. O me sumó horas de vuelo para llegar a ser gran hermano. Te quiero preguntar esto que vi y me dijeron que es verdad. Hay 30 seleccionados que van a estar en hoteles distintos. Y recién el lunes se van a enterar quiénes entran. ¿No estás así? Siempre la metodología es así. Gran hermano tiene un casting muy amplio, muy abierto. Después, a medida que van pasando las instancias, se reduce el número. Y creo que el número final es entre 25 y 30. Y esos chicos tienen que ingresar. Chicos y no tan chicos ingresan 18. Todas las personas que van a entrar este lunes entraron porque pasaron todas las instancias de casting. Por lo menos, esa fue mi experiencia en este arano hermano. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está Santa? Estamos hermosos, ¿viste lo que es? Yo estoy movado. Muy linda. Sí, estoy movado. Estamos todos felices. La verdad que tengo una familia divina. Y bueno, yo full estoy insoportable, ansioso, esperando el programa del lunes. Pero bueno, quiero que salga y quiero que les guste también. Susy, para vos y para todos los chicos, Dani. A toda la gente que quiero, implacables que siempre tienen lo mejor. Un beso enorme, querido Santi. Me imagino la ansiedad, los nervios solamente de él. De los que están preseleccionados. Porque evidentemente estos se van a enterar mañana domingo seguramente. O el mismo lunes. Me parece que la producción ya sabe quiénes son. Pero como puede haber bajas, tienen también a los suplentes guardados. Claro, pero los concursantes no lo saben. El canal lo debe saber. Desde el viernes, o sea, desde ayer. Que los que van a ingresar a la casa ya están como aislados de alguna manera. Sin teléfono, sin televisión. Están al lado sin teléfono, sin televisión, sin redes, sin nada. Y bueno, son los que van a estar entrando el lunes a la casa. Sí, en base a los panelistas que van a estar en las galas, a su vez, y en el debate, que va a estar el martes y jueves, y la gala va a ser el viernes, van a estar Laura Uffal, va a estar Seferino Reato, Nati Jota, a su vez Gastón Trezeguet. Y va a estar Sol Pérez. Sí. Sol Pérez también. Como una de las panelistas. Y Wanda también. Wanda dicen que va a estar en el inicio, el lunes, durante la alfombra roja. Ella va a estar presentando o recibiendo a los participantes antes de entrar a la casa. Hoy Santiago del Moro lo confirmó en Radio Mitre, hablando con Polino. Sí, contó que va, justamente lo contaba Nayara, que se quedó, retrasó su vuelta a Estambul para estar presente, que se comprometió con Telefe, porque obviamente hay otros proyectos con Telefe para el año que viene con Wanda Nara, para estar en La Puerta. Tal vez sea la última famosa que vean los participantes antes de entrar a la casa, sea Wanda Nara. Eso por un lado. Por otro lado, contó algo muy interesante, que es la vida íntima de Santiago del Moro, que se conoce muy poco. Principalmente su mujer, María, y contaba que María lo baja a tierra. Sí, claro. Él tenía muchas reuniones, que está muy nervioso, que está muy ansioso, que estudió mucho para conducir a un hermano, pero que lo que contaba es que María le decía, tenés que llevar a la nena al doctor. No, pero no puedo, la tenés que llevar igual. Como que es cero, dijo, es cero cholula. O sea, no quiere saber nada con el medio y que todo el tiempo lo trae a tierra. No te olvides que sos papá, no te olvides que tenés una familia. Bueno, y eso se anota a nivel mediático, porque es una pareja que, viste, que no los ves en las vidas o en los sitios. Yo los conozco desde hace muchos años, sobre todo a María. He tenido mucho contacto con la familia de María, antes que Santiago sea famoso. Y ellos se conocen de toda la vida. Ellos hacen más de 20 años que están juntos. O sea, lo que el público conoce ahora de la mujer de Santiago, no es una mujer que conoce hace 10 años. Ellos se conocen desde hace muchísimos años, desde muy jovencitos. Entonces, bueno, cuando te ven crecer, primero el famoso, cuando cierra la puerta de la casa, tiene que dejar la fama afuera, porque si no... El personaje. Claro, si no es imposible. Pero, como ella lo vio crecer, ella es parte de su fama. Entonces, está muy bien que lo ponga... Él baña a sus hijas. Sí. Lo ponga en casillas, porque este es un medio donde te separa mucho de los amigos, de la familia. Te va absorbiendo. Igual de la misma, se te va a casar. Sí, pero él es muy familiar. Uno de los chicos más normales. Claro, bueno, pero porque tiene quien dentro de su casa... Sí, y también desde Telefe le pidieron a él que cuidase su voz, que estuviese más tranquilo este último tiempo, porque van a tener varias participaciones, ya sean los ex gran hermanos, el sábado va a haber una noche especial de los ex gran hermanos, que va a estar Cristianu, va a estar Leonardo, que fue uno de los ganadores, Jimena Capristo, a su vez la llamaron, Gustavo Conti, y él va a estar, Santiago del Moro va a estar prácticamente en todas las ediciones y las secciones de Gran Hermano. Está muy apostado a él también. Los días lunes, que esto es muy interesante también, que es nuevo, en cierta manera ya se hizo, pero Santiago del Moro es un gran entrevistador. Sí. Él la entrevista muy bien, entonces todos los lunes, cuando la gala de eliminación es el domingo, la primera persona cuando va a hablar va a ser con Santiago del Moro un mano a mano, una entrevista de cada uno de los 18 participantes que vayan saliendo de la casa, así que eso es realmente muy interesante para ver esa faceta de Santiago. Claro, y creo que él también se va a sentir mucho más cómodo en este formato que en Masterchef, donde estaba más acotado, porque estaba dentro de un canon que se tenía que cumplir. El tema ahora, esto le va a permitir otra flexibilidad y como decía Gus, esto de poder ser más Santi el que lleve la batuta. Por eso yo decía al principio de la nota, creo que el diferencial de esta edición de Gran Hermano va a ser Santi. Y las cámaras, perdón, dijeron que antes había en otras ediciones como 30 cámaras y hay 70. Sí, y van a haber competencias, hay nuevas salas para hacer juegos, actividades, que eso es lo que en su momento palpita. Lo escuché a Guillermo Pendino en Instagram diciendo que 70 cámaras, no sé cuántos micrófonos, maravilloso. Creo que es el despliegue que siempre hace. Sí, 65 cámaras, 87 micrófonos. La casa es la casa más grande en la historia de los Gran Hermano de Argentina y una de las más grandes de todo el mundo. Fue construida de cero por el jefe de escenografía de Telefe con el jefe de escenografía de Cuarzo en Martínez. Es una casa que tiene sauna, jacuzzi, palmeras. Y un solo baño. Y un solo baño. Escuchá esto, Roca, porque increíble. Un solo baño, o sea, un solo inodoro, un solo bidet y una sola ducha para 18 personas. Yo no lo veo nada bien. Que sea un baño comunitario, que tampoco lo veo bien, pero bueno, no importa. Pero eso ya rayan lo escatológico. ¿Por qué de a uno? Me extraña de mis amigos de Telefe tan lindos, bañaditos y perfumiancitos como no hay en la televisión argentina. Me hayan hecho eso. Bueno, pero buscan también al conflicto. El conflicto, el pícaro de Cuéller. El pícaro de Cuéller, la verdad. El conflicto también. Apurate, Nayara, dale. Hace dos horas que estás ahí. Bueno, pero van a buscar también conflicto porque es lo que va a ser interesante. Hay que ver el lunes, porque va a estar también Robertito Funes con Wanda Nara, ahí recibiendo a los participantes de cómo se va a llevar eso, cómo va a estar Wanda en esta función donde Telefe pidió que ella participe más seguido. Ella va a tener otras participaciones, no solo en este inicio. Perdón, no solo es la casa, sino que está en combinación, o sea, y en simultáneo la enorme escenografía que va a estar donde va a estar Santi. O sea, hay toda una parte técnica que tiene que estar muy bien conjugada y de hecho hubo ensayos ya precisamente para que todo esto se haga bien. Nos vamos de Martínez, donde ahora está Telefe, nos vamos a Constitución, donde está Canal 13, nos vamos a meter un poco de cizaña en los canales, pero en este caso un queridísimo amigo Pablo, Pablito para mí como siempre. Pablo Codevila, uno de los gerentes, de las personas más influyentes en la programación de Canal 13 junto con Adrián Suar, y Coco Fernández, que está más dedicado, Coco, más al cable, pero también son los tres mojeteros, los tres importantes de Canal 13. Lo encontramos a Pablo y le chupamos la sangre, queremos saber todo. No, 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 porque está muy abocado a él, dejó la carrera de actor, está muy abocado a todo lo que es producción dentro y programación dentro de Canal 13, vamos. A ver. Codevila, un placer, gracias. Sé que siempre sos simpático, tenés buena onda con Susana y siempre hacemos una notita por año, hacemos ya de cábala, podríamos decir. Me parece perfecto, además corresponde, cómo no, por vos, por Susana, porque los quiero. ¿Para cuándo viene la precuela de Poliladron con vos, con el Tarta? ¿También sabés con quién? Con Nico Repeto. Upa, bueno, mira qué lengua. Me gustaría. ¿Podemos meter a Darín? También, sí. Y Franchile, le cerramos ahí. ¿Cerramos con Franchile? Por favor, pero está muy lejos eso. Y bueno, sería maravilloso, para mí sería un honor, imagínate, yo cómo hago para colarme ahí. Vamos un poquito a nuestro trabajo, en realidad el tuyo, le pregunté a Adrián, pero vos también tenés que ver con este metier, que es la vuelta de Mirta, que cada vez está más vigente, también con Juana. ¿Cómo lo ves vos? La verdad, increíble, maravilloso, porque me parece que, bueno, lo que están viendo todos, Mirta arrancó con el programa, estábamos con muchas ganas, muy expectantes de que empiece, empezó muy bien y yo creo, personal, es una opinión mía, que cada programa que hace, lo hace mejor. Y también, obviamente, felices con Juana, me parece que para nosotros teníamos muchas ganas de que estén las dos en el canal. Mirta es una persona, la verdad, adorable, está todo el tiempo encima del programa. A mí me llama, te diría cada... Me llama por teléfono. ¿Qué te dice? Cómo estamos con las promociones, tengo muy buenos invitados, cómo viste el programa. Muy bien. La verdad que está permanentemente al tanto de todo y atenta y te digo, para mí es, te digo, es maravilloso. Yo cuando recibo mensajes de ella y me dice, llamame y la llamo, para mí es toda una emoción porque, bueno, la verdad que la quiero mucho. ¿Qué balance haces de la Vuelta a Marciano con otro formato que lo pedía mucho la gente y también las autoridades del canal? Sí, yo creo que estuvo muy bien el formato realmente. A mí en lo personal me pasa que yo soy un fanático del programa, me gusta mucho. En mi casa lo vemos, tanto mi mujer como yo, estamos muy enganchados. ¿No adeptos de a poquito? Yo creo que sí, yo creo que el formato, cuando Marcelo sugirió hacer este formato, que a él le gustó mucho y a nosotros también, me parece que fue una muy buena elección. Yo creo que está muy bien, estamos contentos, la verdad que estamos bien. ¿Hay segunda temporada? Seguramente, sí, 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 ya empieza ahora. ¿Por eso? La semana que viene es el final de la primera temporada, el martes, y a partir del miércoles ya empieza la otra temporada. ¿Entonces Marcelo no se va al Mundial o va a grabar antes? Viste que Marcelo vio, no. La verdad es... No está autorizado Marcelo. No, no, pero Marcelo en eso lo maneja, lo maneja él. En los programas que haga lo que quiera. Sí, sí, la verdad, si él decide por algún motivo adelantar los programas, grabar para irse al Mundial, a lo mejor irse a la primera etapa del Mundial o la última, lo va a decidir él. Pero bueno, el programa es grabado, o sea, se puede adelantar, es una decisión de él. 20-23, ¿qué nos podés adelantar? Bueno, creo que una de las más importantes que vamos a tener es Atap 2. Estamos muy esperanzados porque este año, por muchos motivos, no pudimos lanzar la Atap 2, pero creo que uno de los lanzamientos más importantes que tenemos va a ser Atap 2. Un beso para Sandra, chao, chao. Chao, Pablito. Gracias por la nota, estupenda nota, nos contó un montón de cosas. Y en especial a Noelia, su mujer de toda la vida. 34 años juntos. 34 años, amorosa. Hace poco subió, siempre le hace dedicatorias a su mujer y le puso Te sigo eligiendo por un año más que celebran juntos. Mirá que lindo. Sí, es romántico, yo le pongo siempre el me gusta porque es muy lindo. Y es apéndex siempre. Divina. Ex profesora de educación física. Por eso, hace bien que muere el cuerpo. A ver, Méndez tenés información de Atap. De Atap 2. Me mandaron unas imágenes, no las puedo publicar. Es excelente el primer episodio. No. ¿Qué pasa? Ya están. Mañana se cumplen cinco meses de que arrancó la grabación. Bien. Muy sistema, series, ¿viste? Se termina de grabar y se estrena. Que ya había pasado con Atap. Mañana se estrenan cinco meses. Cerrados 60 episodios. Qué bueno. En total, cerrados, ya con moñito todo. Listos. Son 125 episodios y terminan el 16 de diciembre de grabar. O sea, todo el Mundial adentro. Eso es una información de Atap. Con respecto a Marcelo, va a ir al Mundial. Confirmado. Va al Mundial. No se sabe qué etapa, si el principio, o espera, a ver si la suerte, que esperemos que llegue a la final de Argentina, cómo va a llegar. Yo creo que debe tener ya armado algo, porque hoy por hoy un pasaje, por más que te llame Marcelo Tinelli, debe tener por lo menos dos o tres opciones de días. En principio tenía entendido que se iba en la primera etapa de la preselección, digamos, la primera etapa del Mundial. Entonces, en base a cómo nos vaya, pensaba volver hacia el final o no, pero seguro va en la primera parte del Mundial. En el debut de Argentina. De hecho, se tiene adelantado, va a adelantar los programas. Claro, durante el Mundial va a estar él haciendo programa, que se decía que no se iba a tratar, ahí lo confirmó Codevilla. Que está bueno escucharlo Codevilla, por otro lado, porque la última vez que creo que nos dio una nota fue cuando murió Rosín. Sí. Que él habló. Digamos, es un tipo que sabe mucho de tele y siempre es bueno escucharlo a Codevilla. En 20 y pico de años que están al frente de Canal 13. Y nuestra colega Marina Calabró dijo el otro día que, en caso de que se fuera, seguiría conduciendo Manuel Witts el programa. Un par de días, ponélo. Fueron muy amigos. Van a adelantar las grabaciones. Seguramente van a adelantar las grabaciones. Porque claro, se graba lunes y martes. Claro. Se graba lunes y martes. Claro, miércoles y cuatro días. Claro. Porque los viernes no está. Claro, exacto. Así que bueno. Bueno, muy bien, pasamos a otro tema. Vamos a dejar a los canales un poco tranquilos, porque nos metemos y se van a poner un poquito nervioso. Las altas esferas de los otros canales. Nos vamos a Nicole Neumann. Ustedes saben que Nicole conoció a su papá, lo trató ya siendo una mujer. De gran. Lo fue a conocer a Alemania. Sí. Estuvo con él, salió en todas las revistas en su momento. Esto hace mucho más de 10 años, mucho más. Pero ahora conoció a otra hermana que vive en, donde me habían dicho, en Suecia. Suecia. Una hermana sueca. Me conocía que el papá puso semillitas en varios países. Bueno, se reencontró con una hermana que evidentemente no conocía. Y estuvimos con Nicole y nos contó la experiencia. Vamos. Vamos a ver, Nicole. ¿Tuviste miedo en el avión el otro día? Muchas preguntas. Ay, sí. ¿Qué pasó? ¿Fue un vuelo complicado? No, es mucho viento. ¿No es mucho viento? Mucho, 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 mucho. 80 kilómetros por hora. No, feo, feo. Bueno, yo soy muy miedosa. ¿Tu novio, en realidad, que está acostumbrado a viajar tanto, también dijo que la pasó mal? Sí, se sacudió mucho. Creo que... Sí. Te tiene que gustar, ¿viste? Si no, creo que le da un poquito de miedo a cualquiera. Bueno, igual tiene que ver, me parece, con el tema de que por ahí son aviones más chicos. Entonces, el viento implica más que si tomás un avión de línea. También, también, también. Más bajo. Sí, sí, pero bueno, no. Todo bien, pero preferí quedarme ahí. ¿Te fuiste de compras con tu suegra? No, online. Online estuvimos haciendo compras de Navidad. ¿Con tu suegra online? ¿Cómo es eso? Explicame un poquito, porque no entiendo. ¿Y cómo? Pero, ¿te comunicas qué? ¿De esa que está videollamada? ¿Cómo es? ¿Van a la misma página? Yo tenía que ir a Comodoro Rivadavia, en Chubut. Era la carrera. Hacíamos una parada en Neuquén y yo me quedé en Neuquén, en la casa de mi suegra. ¿Cómo te llevas con las suegras en general, en tu vida? Tengo que hacer así un resumen. Bien. Siempre me llevé súper bien. Sí. ¿Cómo te sorprendiste recién? No, no, porque pensé y no sé, nunca me había puesto a pensar en eso. La última que te hago. Hace poco, hace un mes, conocimos a tu hermana sueca, que es parecida a una de tus hijas. ¿Es parecida? Sí, es parecida. ¿A cuál? ¿A la indie? No sé. ¿Son los genes? Sí, me decían que yo era muy parecida. Y bueno, sí, claro, obvio, ahí hay genes. ¿Vas a ir? ¿Cómo fue la relación con ellas? ¿Cómo es la relación? Bien, re linda. Sí, sí, ahora tuvimos oportunidad de compartir bastante. ¿En qué hablan? Es súper lindo. ¿En qué hablamos? En inglés. Ok. En inglés. ¿En qué parte estuviste de Europa? Ahora estuvimos en Italia. Y ellos se vinieron para... Ellos viven en Suecia, pero... ¿Vas a ir a Suecia? A ver la carrera. En principio no. ¿Fuiste alguna vez? En principio no, sí, sí, claro. Fui a la casa de mi papá y todo. Bien, divino, muy, muy lindo. Vive en un lugar súper lindo, súper tranquilo, con mucho bosque, vegetación y mar también. ¿El invierno es crudo ahí? El invierno es crudísimo, sí. Mejor veníte para acá, no te vayas. Y sí, mi papá dice que cuando se jubile se va a venir a vivir aquí. ¿En serio? Porque dice que es un invierno para cuando sea más grande. Bueno, está bienvenido, obvio. Sí, claro. ¿Viene con toda la familia? Y sí, como sumo que sí. La exprimió, Bubet. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. Muchas gracias por la nota. ¿Qué contestó? Ahí está. Qué bonita. Ahí está Nicole. Con su papá. Que es el padre. Y su hija. En Suecia. Sí, y Siena. Ella ahora está en Salta, está palpitando el Día de la Madre. Puso también algo en sus redes sociales que lo va a festejar allá con sus tres hijas. Así que a su vez lo está viendo a Manu, a su pareja, que están cada vez más afianzados. Pero hay que ver si va a estar con él porque él trabaja generalmente los fines de semana. Y el que no está corriendo, pensé que estaba en Salta corriendo. Y los fines de semana tiene... Claro, pero no sé si va a estar con ella todo el tiempo porque tiene actividades. Bueno, señores, si ustedes me lo permiten. Mira, ahí está. ¿Me lo permite? Como diría la gran filósofa y mi amiga Florencia de la Vega. ¿Quién es la conductora acá? No finjas de men. Si haces rey, te levantate y andate. Nos vamos a eso que los hombres y las mujeres siempre tenemos el abdomen, la panza chichatita. Bueno, con los amigos de Vientre Plano Saciante. Vientre Plano Saciante, doble acción. Bloquea la absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye el apetito ayudándote a bajar significativamente. Mi amor, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, cuando a mí me dicen un lugar de confianza... Bueno, muy bien. Y algo... Cállese la boca. No me lo enfoquen al invitado. Está terrible hoy. Sí, sí. Terrible. Con unos pantalones, ahora cuando lo vean. Bueno, vamos a los amigos de Certal Perlas. Para los que somos apasionados por el fútbol, exagerados en la previa y los sentimos en la panza. Existe Certal Perlas, que ayuda a aliviar los dolores y malestares. Es uno de los hombres que me ha hecho reír más en la vida. Es muy gracioso. Ha sido muy generoso. Cuando ya él era, y sus compañeros, estrellas, yo recién humildemente tomaba un micrófono como cronista. Me hicieron reír muchísimo y siempre me dieron un buen lugar. Para mí es un placer recibir a Daddy Brieva. ¡Bienvenido! ¡Eso, chiquito! ¡Mirá qué pantalones que tenés! ¡Qué felicidad! ¿Cómo va, Daddy? Yo recién empezaba, te faltó decir, era una niña y ustedes ya eran famosos. No, daría dos, tres años que estaba trabajando como cronista, pero no me conocía ni lo vecino. Siempre ibas al medio, ¿viste? Sí, sí, eso no se podría hacer hoy. Hoy se podría hacer, pero en esa época estábamos ahí. Sí, eran gente grande y yo no corría peligro ahí para... Eran gente grande. Éramos todos ahí. Estábamos todos al acecho. No, era muy gracioso el Carlos Paz. Recuerdo cosas de Carlos Paz. Bueno, nada. ¡Ay, qué lindo! Me hiciste, me vino, la hembranza. No, cachate. Estaba sola, no estaba sola usted. Yo siempre viajaba con el camarógrafo. Claro. Cuando se trabaja en este medio no se va con la familia. ¿Salía con el camarógrafo? No, pero no, por Dios. Iba aquí, viaticaban juntos. Viaticaban juntos. Era un solo viatico para... Nos vamos al informe de este señor, por favor. A ver, a ver. Yo hice una palabrita en anglosajón. Y cuando yo termine y decir esa palabrita, todos juntos, atentos y la tosca, todos juntos, vamos a hacer así, mirá. Somos los campeones de la risa. Somos los campeones del humor. Como yo la diente y saca carcajadas. Como yo la diente y harina el corazón. Desde ya les digo, por si traían alguna expectativa en especial, esto no es una cosa así, para agarrarse los pelos, que vos así, ¡ah! ¡Claro que soy ya, culá! Me cagaron en el número. Vos te pusiste a pensar cómo nos conocemos nosotros. Pero no es momento para hablar de esas cosas, Daddy. ¿Y en qué momento lo vamos a hablar si no estás nunca en casa? Hoy un huracán arrancó con toda esta ciudad. Hay que aguantar para empezar de nuevo. Yo soy el vencido y usted el vencedor. Dispare. Pero vos con el control remoto del otro lado, ¿no? Probé del otro lado y he probado también con el celular. ¿Quién escribe esto? Sí. Yo quiero cosas con vos. Quiero tener una compañera, una mujer, alguien que me contenga y que me dé todo. ¿Quién tiene más poder, Dios o Pokémon? Dios. ¿Y quién tiene más poder? ¿Los caballeros de Zodíaco o los Reyes Humanos? ¿Qué hago? Los caballeros de Zodíaco. El viento lleva las semillas que buscan tierra para germinar. La biología se divide en botánica, que es la que estudia las plantas, y zoología con dos O y la Z de zorro, que son lo que estudian los animales. Muy bien. Muy bien. Felicitas. Chupita, tanto, te voy a preparar la mejor zona, la que nunca tomaste. Sí. Bueno. ¿Qué? No, digo, el baño donde... Ah, el baño, sí. Subí la calerita y ahí te lleva la flechita. No te escucho. Yo soy tu papá. Entonces yo digo, ¿siempre será así? Cara y seca, cara y seca, cara y seca. Escúchame, tenemos líos, problemas, dificultades, pero somos un dream team. ¿No pusiste mucho explosivo? Pusiste mucho. Yo no sé si va a alcanzar y vos me decís, si no mucho. Esto es un buscapié. No quiero brindar por vos, Daniel. Quiero brindar por vos que... Mirá a dónde saliste. Mirá a dónde saliste y a lo que llegaste. Y en esos días se descontroló todo. Mónica se lo contó a Mercedes, me lo contó a mí y no se lo contó a nadie más porque no tenía. Y de un día para el otro nos convertimos en... cómplices. Ya me caíste bien. Mi nombre es Mate. ¿Mate? Sí, como tomate, pero sin el to. Si caigo, voy de nuevo. Levanto el vuelo. Más, 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 siempre un poco más. Más, 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 siempre un poco más. ¡Sí! Chavalero, sangre de campeones. Chavalero, tarra y caridad. Chavalero, sangre de campeones. ¡Bravo! Muchas gracias. Qué cantidad de cosas que pasan, ¿viste? Cuando te pasan esto. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Y qué hiciste? Toda una vida, 65 años. Y decime una cosa, ¿cuál de todos los trabajos te sentiste más pleno? ¿Siendo Midachi en teatro? Es que en todo, Su, en todo. En todo lo he disfrutado mucho. Los Midachi, Gira, Agrandadito, El Sodero, Los Secretos de Papá. Todo. Haber trabajado con Jorge, con Mesa. Con Jorge Gisbo, ¿no? Y Diego, en el Babson College, en el 94, éramos los únicos que estábamos, éramos, estábamos adentro. Digo, a veces, esta carrera te permite desarrollarte artísticamente y ser cholulo de lo que admirás. Claro. Entonces, ¿viste? Nosotros, como Miguel siempre decía, nosotros íbamos a Edelwey a ver artistas. Ajá. Y ya éramos Midachi. Claro. Pero, ¿viste? Entraba, ¿viste? Así un día entró. Pinti. Pinti. Juanito, mi vida. Un día entró Jorge Don y Miguel le dijo, Don Jorge, ¿cómo andas? Era terrible, Pepe. No, pero aparte estaba todo el mundo. Sí, sí, sí. Un placer. Una linda carrera, la verdad. Impensado de dónde vengo, de dónde estuve, de dónde nací. Y haber llegado a hacer lo que quería con la pasión que tengo. Pero eso es el talento. Eso no es suerte. No, no, no. No es suerte. Eso es el talento. Son muchas horas de trabajo. Sí, sí, sí. Tanto vos como otros famosos y exitosos. Y meterle mucho coraje, ¿viste? Y mucho huevo, ¿viste? Siempre, porque en realidad no es gratis. Vos lo sabés, lo saben todos acá. Ustedes son muy jóvenes, pero... Se pierde. Siempre se paga algo, digo, ¿no? Siempre hay algo que se deja. Siempre hay algo que se debe. En la educación de los hijos. Yo con mis dos hijos más grandes no estuve. La familia. En realidad la familia y los amigos se pierden mucho. No, no, no es gratis. Pero bueno, son elecciones. Sí, seguro. Daddy, recién al comienzo hiciste una broma con Susana y dijiste, eso no lo podíamos hacer ahora, porque no sé, Susana quedaba en el medio de ustedes tres. Sí, sí, no quedaba, ella se ponía ahí. Ya sé, mira, pero hasta dónde es el límite, porque yo pienso, era una broma, no era que la estaban acosando. Entonces, vos que sos un hombre del humor, ¿no crees que a veces es como muy extremista todo? Ustedes no la estaban manoseando y le metían una mano. No, no, no. ¿Por eso? No, 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 no. Entonces, ¿por qué no se puede seguir haciendo una broma? No lo creo. Mirá, a la mujer se le debe tanto y se la ha abusado en todo sentido, en lo laboral, en la chip y me decían, 95% de las mujeres en la televisión han tenido un caso de abuso, de acoso, de laboral. No solamente tocar el culo, sino, viste, decir... De estrato, aparte. De estrato. De estrato. Por ser mujer. Y entonces, en ese péndulo, ahora todos los muchachos me dicen, y ahora no se puede hacer ningún piropo porque... Y ahora se ha pendulado hasta el otro lado. Y ahora somos todos sospechosos. Y sí, somos todos sospechosos. Y está bien que sea así, porque en algún momento se va a pendular al medio y realmente hay que rever todo y redefinir todo. Yo, la verdad que siempre tuve respeto, siempre lo dije para hacer reír a la gente, pero sin perder la espontaneidad que es lo que tiene un artista popular, porque si no se le seca el corazón. Trato de... Y por ahí se me pasa, en esta desconstrucción que hago, por ahí meto la pata y digo, uy, la concha de su madre, me fui a la carajo. Y entonces, ahí, viste... Acabas de ir igual. Y en esta desconstrucción tuya, ¿es nueva la Chipi tuvo mucho que ver en todo este tiempo que están juntos? ¿Con quién vas a revalidar los votos ahora en diciembre? Después de 10 años te casás de nuevo. La Chipi, el tener mi hija Rosario... Claro, tu hija. Bueno, cuando hacía radio, se hizo el Ni Una Menos, ahí estaba Ingrid Beck, había un montón de chicas que empezaron con esto. Y me empecé a desanar de esto, ¿viste? Y realmente entré a darme cuenta de esto, que uno, por actividad, por estar o por pecado de omisión, ha sido, de alguna manera... Cruel. Sí, ha sido testigo de eso, ¿viste? Porque voy a decir, che, pero yo nunca hice nada. Sí, pero lo viste alguna vez y lo permitiste. Lo permitiste, claro. Y la verdad que tienen razón. Claro. Seguro. Perdonen, pero la verdad que lo siento, sí. Nadie, en esto que decías recién de lo pendular, me acuerdo de uno de tus shows, de los shows de mi H, que decía, un monólogo tuyo, que siempre decía que cuando vos eras chico, la pata de pollo se la comían los padres. Y que ahora la pata de pollo se la comen los chicos. O sea, pasamos también en esto de criar hijos a lo pendular. ¿Cómo te encuentras ahora la crianza de Rosario, la crianza con referencia a tus hijos anteriores? Y aprendiendo, aprendiendo. Pero yo soy muy permisivo. La Chipi, en realidad, mis dos mujeres, mi ex mujer, Ebelia y la Chipi, han sido las que han... La parte masculina de la... Yo he sido... Como yo tuve un padre policía, entonces los límites los conocí mucho. Entonces ahora me encuentro con que te dicen, ese chico no tiene límites. Y sí, no tiene límites. Me cuesta mucho poner límites. Me bola. No querés repetir la historia. Sí, sí, me pongo en un lugar de milico. Y no te gusta. Y no me gusta. Claro, bien. Hay dos películas que si no la vieron a la gente se la recomiendo, que actúa este señor, Daddy Brieva, en un arte dramático fuerte, lejos del humor, que es Ciudadano Ilustre y 4x4 de Mariano Cohn y Duprat. Acaban de estrenar una película con Antonio Banderas y Penélope Cruz y Oscar Martínez. Sí, claro. Y me recordaba también un poco a Guillermo, que Guillermo Franchella, con quien te vimos también en el tape, hizo un esfuerzo para correrse un poco de ese humorista y poder protagonizar, no sé, un clan, Arquímedes Pucho, por ejemplo, Animal con Armando Bo. Digamos, ¿qué significó para vos estos papeles en la pantalla grande con excelentes producciones, con producciones millonarias y dos cineastas reconocidos mundialmente? Sí, yo no hice un esfuerzo para correrme. Me preguntan y me dicen, no, pero vos hiciste mucho más que Midachi, no, vos te despegaste de Midachi. Y le digo, no, 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 yo soy, yo estoy orgulloso de ser un Midachi. Yo soy un Midachi. Que desde Midachi hablé con los chicos, la besé a Andrea del Boca, hice Ciudadano Ilustre, hice personajes oscuros, siniestros, pero yo soy un Midachi. Digo, no, no es que me corrí a propósito, dije, no, ahora no quiero jugar más a esto, no, 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 no. Yo soy un humorista, un cómico, un tipo que entretiene y aparte juego a ser asesino, a ser violador, a ser lo que sea, pero juego actuando. Muy bien. Pero, digo, no quisiera ahora hacer un upgrade de... Estar más elevado. De estar más elevado. Yo no, claro. Dígame, vos tenés cuatro hijos, tres son varones. Sí. Recién acabás de... Bruno, Franco, Felipe y Rosario. Claro. ¿Cuántos años tiene Rosario? Nueve. Nueve. ¿Cómo es la relación con ella? Porque una cosa es con los hijos varones. La debilidad, la debilidad. La debilidad. ¿Puede llorar ahora o que le entra un rato? No, 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 ya ahora. A ella no le ponés ningún límite. Son nueve años tiene Rosario. Nueve años. Me está pasando cosas que yo no me podía comunicar con ella. Esto es muy fuerte. Yo no me podía comunicar con ella porque la mayoría de los padres como nosotros hemos criado a nuestras nenas, no como princesas, sino... Hola, vení acá. Ah, holoca. Claro. Claro. Como varoncito, en esta cosa de burro, para que sean fuertes, para que no sean... Sin pensar que podés ser... Y podés ser fuerte. Claro. Acá, te voy hablando generacionalmente, te voy hablando mal de mí, ¿sí? Y entonces, me costó mucho llegar a la... Y entonces la chispi me decía, boludo, tratála como una nena, no la tratés como un varón. Es que, viste, quiero que sea fuerte, quiero que pueda sola, quiero que cuando yo no esté, nadie la lleve por delante y le diga, quiero que sea una yegua, ¿me entendés? Y entonces tuve que hacer todo un trabajo y la pandemia me ayudó, mirá vos qué loco, la pandemia me ayudó a acercarme con ella desde otro lugar. Y hoy tenemos una relación hermosa, hoy veo que crece, que tiene las patas largas y que medio como se está desarrollando y me pongo... ¡Epa! Digo, puta que lo parió. ¡Qué rápido pasa todo! No la quiero, vos, hay que por ahí la veo, se saca la remera, así, porque es una nena, y le digo, ponétela a la remera, le digo, poné, viste... Claro, uno también tenés la cabeza un poco de la generación. ¡Oh, claro! Sí, es una cabeza de mierda que estamos... ¿Te imaginás cuando te lleve el primer novio? Sí, sí, espero no estar. ¡No! ¿Cómo espero no estar? Tenés que llevarla al altar en un par de años. Sí, no, se hace igual. No digan yo. ¿Cómo? O sea, la chica se tiene que casar. Y le gusta el arte, como la mamá, le gusta bailar. Baila, baila, baila mucho, baila, está todo el día bailando, hace reggaetón, baila, se mueve, tiene mucha gracia. ¿Se pinta? Se pinta, me pinta a mí, me saca los... Con la pinzita de pilar me saca los pelos de la oreja. Ah, claro. Y si tenés dos pelos, le digo, es Heinz o los huevos, nena. No, tenés dos pelos, tenés que subir arriba al escenario, tenés dos pelos y me saca los pelos, viste así. Mi amor, es... Y está en TikTok porque vos, si los que tienen en TikTok aparecen, hacen cosas de Midachi y tuyas de vez en cuando. Y hay un, digamos, un mundo de muchos jóvenes ahí. Hay muchos chicos, yo no lo entendía, que hacen como la mímica, la fonomímica. Es muy gracioso. ¿Y tu hija te vio en esos papeles o en alguna red social que se encontró con algo tuyo? Felipe se sabe el monólogo entero. Mirá. El monólogo entero, se sabe, me lo toma, me dice, hoy no dijiste esto. Felipe, ¿qué edad tiene? 11. 11. Lo que pensaba. ¿Y se lo sabe de memoria 11 años, de verdad? Sí, 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 sabe, sabe cuándo cambia y todo eso. Sí, 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 sí. Sí, sí, le gusta. Viste que los hijos, le ha pasado a usted a lo mejor, los hijos o a vos, digo, los hijos se pelean con las profesiones de los padres, ¿no? Sí, 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 claro. Claro, claro, claro. Que es lo que te divide, que es lo que no te deja compartir del todo familiarmente y qué sé yo. Después a la larga como se amigan de nuevo. Claro, a medida que van creciendo van entendiendo también, ¿no? Sí. Cuando son muy chiquitos necesitan, no saben que el papá es actor o famoso, lo entienden muy poco, necesitan al padre o a la madre. No, pero es que nos pasa en el colegio, no sé si le pasa, pero, viste, el family day, ¿cuándo? El sábado. El sábado trabajo, che. Claro. Vamos a hacer una cosa, ¿cuándo? El domingo, pero el domingo se trabaja, digo, el viernes. Hagamos algo el lunes. No, el lunes trabaja el lunes. No, bueno, me tengo que juntar con los peruqueros el lunes. Escuchame, ¿cuándo hablas la última vez con Miguel y con el chino? Todos los días hablo con Miguel. Sí, todos los días. Hoy, ¿cuándo hablaste? Falleció la madre del chino hace dos semanas. ¡Oh, un abrazo grande! Un abrazo grande. Sí, la penúltima midacha, la gloria divina. Y hablamos, hablamos mucho, hablamos, nos comunicamos a los que van muriendo, pensamos, viste, esos viejos. Viste, sabés que se murió. Sabés que murió, viste, agarra el huevo izquierdo. Es muy del interior eso. Yo estuve en San Nicolás hace poco, mi papá me empezó a sacar el obituario. Sí, sí, sí. ¿Miguel qué dice? Y Miguel anda en el campo, Miguel se operó en las rodillas, pasé cuando se operó, hablamos mucho, nos cagamos de risa porque, viste, que nosotros cumplimos 40 años el 16 de julio que viene. Y entonces, viste, para que algunos dicen, ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a hacer algo? Y con Miguel nos miramos, viste, las rodillas ya son... Ya no podemos tanto, viste, viste. Bueno, pueden hacer sentaditos. Pecera, pecera son las rodillas, viste. Chino, chino. Miguel, con la mujer, ¿cómo se llama? La Tota, ¿es él? Sí. La Tota. Que salga con chatitas. No, la Tota. La Tota, no. Vos no sabés los quilombos que eran cuando desapareció un aro. Uy, no. ¿Quién se llevó el aro? ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? O cuando yo hacía Tina Turner. O él, lo tuyo. Y faltaba un collar. Le digo, che, el collar. Ah, no, porque... Y se armaban quilombo. Éramos realmente Tina Turner. Éramos mujeres. Era al borde un ataque de nervios. El otro día, perdón, el otro día en la cuenta de Mirtha Legrán, que ponen una remake de todos los programas, pusieron justamente una de las primeras veces que ustedes fueron con Mirtha, que yo los miraba desde mi casa y dije, Mirtha, se nos infarta. ¿Romper el centro de mesa? ¿Con el que estaba Tuzán, que estaba Jorge Gisbur? Puede ser. Yo me... Lo que pasaron, la parte que pasaron, ustedes se habían levantado de la mesa. Miguel estaba vestido de doméstica, ¿no? Ah, no, no. Eramos la dos. Habíamos hecho la... Hicimos un asado atrás. Y Miguel se empedó. ¡Oh, no! Qué raro, porque él es abstemio. Sí, tenés razón. Pero se puso nervioso, porque era mucho para nosotros lo de Mirtha. Y nos jugábamos un tute grande. Y aparte, nosotros vendíamos 600 entradas y cuando fuimos a lo de Mirtha la primera vez, pasamos a llenar dos días antes. Entonces, la segunda vez que fuimos, que nos vestimos de empleadas, que éramos las mozas de Mirtha, y dijimos, vamos a hacer un asado ahí. Y se hicimos un asado atrás y llenó de humo. Un quilombo. Le hicimos. Mirtha nos dejaba porque sabía que rendía y qué sé yo. Aparte, porque nos quiere. Y Miguel se puso nervioso para hacer reír y qué sé yo. Digo, pará, pará, boludo. Y se puso y empezó y vomitó. Sí, 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 sí. Así que la pasábamos. La hicieron compleja, pobre mujer. No, no, no. A Mirtha se la hicimos de todos lados. Y hay una cosa, pará, hay una cosa que para que tengan idea, Rottenberg era, se hacía, el Canal 9 lo hacía y estaba ahí por constitución. En Hipólito Yrigoso. Totalmente, sí. ¿Y vos sabés lo que nos decían en los cortes? ¿Qué? Entonces, el conmutador está explotando. Claro, lo llamado. Claro, claro. El conmutador. Tienen las redes sociales, hoy el conmutador, lo llamado a la gente. Y no pasaron hace 80 años. ¿Eh? No pasó hace 80 años. Hace seis siglos eso. Bueno, David, me acuerdo, la primera vez que yo los vi a ustedes fue en la terminal, un lugar que estaba al lado de la terminal de Santa Fe. La Baguala. La Baguala. Exactamente. Vos sabés cómo es La Baguala, yo sé cómo es La Baguala. En ese momento, en algún momento, ustedes tres que empezaron siendo como una peña de amigos, ¿se imaginaron este presente o esta trayectoria, este recorrido? Mirá, yo debería decirte que no, pero en realidad sí. Sí, lo deseaban. Yo cuando subí arriba del escenario, yo dije una cuestión de tiempo. Mirá. Sí, sí, si te mentiría, si te dijera, no, para nosotros fue una sorpresa, no. Nosotros cuando subimos y la gente le gustó, yo dije, esto tardo, temprano, si la aguantamos, tenemos que llegar a cosas importantes. ¿Y volvés a Santa Fe? Sí, vuelvo, vuelvo ahora a la Feria del Libro, vuelvo ahora a Rosario el 20 de noviembre. Pero no a laburar, digo, ¿volvés? A verla a mi mamá, sí, ella viene ahora el 3 de diciembre. ¿Cuánto tiene? ¿Perdón? Que vos te casás en diciembre. Me renuevo votos. Claro. Sí. ¿Cuánto tiene tu mamá? 87 tiene la Betty. ¿Y está bien? La Betty. La Betty está hermosa. ¿Está mirando? ¿Estará mirando? Sí, debe estar mirando. Le mando un beso que mañana es el día de la madre. Betty, querida. Es mi bebota. Y un beso muy grande también a Miguel que se está recuperando. Vamos a hacer entonces un zoom con Miguelito ya que no puede mover la pierna. Sí, sí, sí. Para saber que es de la vida de él. Sí, sí, y bueno, y en Navidad la pasamos allá y vamos para allá y todo eso vamos para allá. Bien. No, le quería preguntar si te quedaban amigos de la infancia porque cuando uno va creciendo y se va de... ¿Viste? No. Eso le pasa a muchos que se fueron. no, no me quedan, no me quedan amigos de la infancia, algunos ya murieron, pero también uno se ha ido ya de esos lugares, ¿no? Se ha ido, y no porque se ha ido porque, ay, ahora qué es eso. Se ha ido porque es así, porque el tiempo es la distancia más larga entre dos puntos, dice una cosa de Tennessee Williams que yo hacía hace muchos años. ¡Oh! ¡Qué legal! Daddy, tenemos que ir terminando pero quiero que me vendas el espectáculo que está en el regino. Ahora me estoy yendo, amor. Sí. Me estoy yendo ahora a probar sonido. Claro, por eso tenemos que cerrar la nota, pero que me cuentes qué día se está para que la gente... Teatro Regina 2030, Platea Net, viernes y sábado, tranquilito ahí, haciendo el mago del tiempo, contando esas historias que no quedaron registradas, que no están en YouTube y que solamente a través del ejercicio colectivo de la memoria se pueden llegar a recordar. Mucho para cagarse de risa, muchas historias de antes, de velatorios, de amores, del primer sexo. Amor. Gracias. Che, gracias por seguir uno de los pocos programas y vos, una de las pocas minas de periodistas de espectáculos que realmente siguen teniendo un lugarcito donde poder comunicar lo que uno hace. Siempre va a estar este lugar para todos. Siempre, gracias, así lo digo 100 veces. Es lo que más me gusta hacer. Así que las puertas de este programa abiertas para todos los artistas, actores y actrices. Nos vamos, perdóname, tengo unos chivitos. Hágalo, hágalo. Ahí está. Bueno, llegaron los amigos de Venier. Por fin llegó la solución definitiva contra goteras y filtraciones. Es la nueva super capa poliuretánica de Venier, lo último en tecnología que llegó al país. Una capa flexible e impenetrable que se adhiere al techo o al frente de tu casa. Y es muy fácil de pintar. Super capa poliuretánica de Venier. Ya pon las dudas porque estás bárbaro. No creo que lo necesite por el tema de las articulaciones. Oh, lo que me hace falta. Bueno, te llevas una cajita. Llegaron los amigos de Curflex CBD. Curflex, especialista en la salud y bienestar de las articulaciones, huesos y músculos, presenta Curflex CBD con Cannabidiol. Movete, disfruta, relaja. Curflex CBD seguía siendo lo que... También puede ser CD. Disfruta al máximo la definición 4K Ultra HD. El sonido envolvente del asistente virtual Alexa y con telecentro Wi-Fi y telecentro Play podés seguir. Bueno, se viene el mundial. ¿Vas a viajar, Daddy? No, mi amor, no. No, tenemos que trabajar. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Tengo que trabajar. Lo veremos por televisión. Nos vamos al primer corte chiquito y ya volvemos. Gracias. Bueno, muy bien, les cuento que a días del inicio del mundial Canal 9 organizó nuestro propio torneo. El torneo del 9. Participaron muchos programas del canal y por supuesto, obviamente, estuvo implacable. Ahí lo ven a nuestro querido Gustavo Méndez. contame de qué se trató que fuiste el representante de Implacables. Fui el representante de Implacables. Ocho equipos, ocho selecciones que competimos en el FIFA 2023. Cada uno se sorteaba qué selección le iba a tocar y contra quién jugábamos. No, pero estuvo súper picante. Bueno, ahí es el Tini Tini, no podemos spoilear, pero bueno, ya saben con qué jugador está Tini, tú es él. Y la verdad que fue muy picante, muy competitivo. Estaba Darío Lopilato, Franco Cacela, Nara Ferragut, Tommy Dente, estuvieron un montón de los programas de acá del canal y la verdad que fue una experiencia muy buena, pero muy tensa, muy competitivos todos. Y claro, bueno, obvio, todo el mundo quiere ganar. Bueno, les cuento, ¿dónde pueden ver esto? El martes 18 en el canal de YouTube oficial de nuestro canal, de Canal 9, y todas las redes sociales arranca la primera fase que, como lo contó Gustavo Méndez, fue reentretenido, no te lo pierdas y comenta qué te parece y también quién te parece que puede ganar. Nosotros vamos a ganar. Bueno, ahí estamos compitiendo. La verdad es implacable. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ¿no? Los chivitos lo dejo para después, ¿no? Ya tenemos el invitado porque aparte se tiene que ir. Para mí es un placer, lo conozco desde que era chico, que correteaba por los pasillos de Canal 9 de Geli, muy divertido, con otro, con Opi Morales, con otra banda, y, bueno, de tal palo, tal astilla, dice que la fruta no cae lejos del árbol. Él siguió, en cierta forma, los pasos de su padre. Nos visita hoy Diego Romay. ¡Oh! ¡Qué gusto! Gracias. ¡Cómo ando! Muchas gracias. ¿Qué haces, Susana? Bien. Muy contenta. Qué lindo estar acá. Muy contenta. ¿Qué se siente cuando entraste ahora a Canal 9? Porque tu padre también fue parte de este canal, no solamente del otro. De este. Bueno, tu casa. ¿Eh? Tu casa. Esta es mi casa. No, digo yo. ¿Qué se siente? Ah, tu casa. Mi casa, naturalmente, porque me crié acá. Es decir, bueno, no acá. En el otro. En Geli, ¿no? Fue en Geli. Sí, claro. En Geli 3378. Estas son ahora pantallas de LED, pero yo correteaba por adentro de los sets. Y era como estar en Walt Disney, ¿viste? Porque me divertía e íbamos con mis sobrinos y jugábamos. Era muy laberíntico. Muy, ¿te acordás? Muy laberíntico. Y además, por cierto, era un canal que producía, era una factoría que vos te encontrabas con todos los actores saliendo, entrando, telenovelas, ficción. Todo el tiempo se respiraba creatividad, entretenimiento. Entonces era una cosa que, imagínate, yo a los, no sé, siete años, ocho años, la edad de mi hijo, estoy pensando en Leni, corría por esos lugares y me divertí, no podía creer el mundo que había. Un día mi viejo me dijo, che, ¿te gusta esto de querer divertirte? Porque viste que Romay tenía esa impronta directa de formador, porque era un padre que tenía una actitud muy paternalista con sus empleados, muy duro, por cierto, pero al mismo tiempo generoso en términos de darte muchas posibilidades y de formarte. Entonces, bueno, ¿y qué querés hacer? Qué sé yo, yo no tenía ni idea. Bueno, arrancá y formá, empezá, dale, arrancá por el piso, entonces tira cables y después hice cámaras de, mirá. Ya eras adolescente. Ya eras adolescente en esa época hice las cámaras, me acuerdo, de una voz en el teléfono. No, un camarógrafo, ¿fuiste camarógrafo? Camarógrafo, una voz en el teléfono, hice ahí una especie de pasantía, lo llaman ahora, pero en esa época hice como mis prácticas. Después con Raúl Caserta me llevaba como un niño a recorrer con los trípodes, que ahora estos trípodes son de... Que eran mastodontes. ...de una nueva tecnología, pero eran mastodontes que eran pesadísimos, me llevaba a andar por ahí por los pasillos del canal. Y era mi vida, yo pasaba muchas horas y además salía del colegio e inmediatamente me iba con mi viejo a buscarlo y estar con él y escuchar las reuniones en su mesa de directorio que recibía gente permanentemente. Y respirar todo eso era una cosa increíble, fue una gran bendición para mí. ¿Y el día que tu padre decidió vender el canal? Durísimo, durísimo. ¿Lo charló con toda la familia o fue una decisión totalmente unilateral? No, no, fue consensuada en... A ver, consensuada en términos de que él lo compartió, pero no es que pidió la aprobación. Claro, claro. Romayo te pedía la aprobación. No, no, no. Mi hermano en un momento quería dirigir el canal y el tipo era, no, esto acá se maneja de esta manera y le echó flir, digamos. Fue un tipo muy duro, muy personal. Y entonces, pero tenía, tenía, digamos, él sabía que había cumplido un ciclo. Sí. Un ciclo en la televisión y un ciclo, digamos, de la televisión en el país que se estaba viviendo. Claro, claro. Recordemos el año 97 que se vendió el canal. Era un año de un segundo mandato de Menem, si no me acuerdo. Si no estoy pensando mal. Donde la Argentina ya estaba encaminada hace un proceso de deterioro y él era un tipo muy visionario en esos términos. Él sabía que además la televisión iba a cambiar, que el rating iba a desaparecer. Esto lo habló y fue parte de varios discursos que tenemos guardados, inclusive como anfitrión en varias universidades donde se hablaba de la nueva televisión del futuro, en la que en ese momento, fijate vos, ya existía la televisión satelital. Entonces decía el tipo, claro, en la sintonía de tantos canales que va a haber, ni se imaginaba que después venían las OTTs y las plataformas digitales. ¿Cuál va a ser el propósito de la televisión argentina? Digamos, ¿qué va a ser la televisión argentina? ¿Cómo competirle a una señal, decía él, me acuerdo en una charla que tuvo con Pacho Donnell, donde tenés señales japonesas, americanas, italianas, dinamarqués? ¿Cómo se compite? Haciendo lo tuyo. Haciendo lo que a tu público necesita como identidad construir que tiene que ver con tu música, con tus géneros, con tus artistas, con tus talentos. Y eso es una televisión que además ha desaparecido hoy. Sí, lamentablemente. Ya lo vio venir y ahí decidió vender. Así fue. Como contexto, lo que yo recuerdo era que Romay era el último guerrero porque ya se venía la cosa de los multimedia con muchos dueños. Exacto. Eso yo recuerdo. Además la televisión en términos corporativos. El Romay del Lujo fue el último solo. Claro, el último solo. Claro, por eso. Después venían los multimedia o el dueño de esto y el dueño de esto y los grupos. Sí, los grupos. Bueno, Clarín ya, digamos, venía encaminando un proceso, digamos, legendario, histórico con su 13, pero que cada vez se ponía más competitivo. la llegada de Telefe de la mano de Gustavo Yankelevich a que le mando un saludo. Está en Uruguay viviendo Gustavo, pero somos ahora muy colegas del teatro y hablamos mucho. Además, tenemos una relación familiar histórica muy grande. Seguro. Muy amigo de mi hermano también. De su padre. Un beso a Gustavo que ojalá nos esté mirando. Sí, y se ponía también muy caliente. Eran pantallas muy fuertes, muy duras. Ese Canal 9 primero en audiencia, primero en calidad, ¿te acuerdas la famosa frase? Sí, claro. Naturalmente se vio disputado por señales que empezaban a apretar en una televisión creciente en términos competitivos, muy fuerte. Diego, y en base al trabajo, la mayor enseñanza, ¿qué fue lo que aprendiste de tu papá? Y que lo estás aplicando, digo, ahora en teatro se nota tu trabajo. Todo, digamos, es un tipo con, fue un tipo con una, mira, lo hablo en presente de él porque está muy presente en mi vida. digamos, con una capacidad de repentización, primero tenía una mirada de mucho futuro, visionaba muchas cosas, él imaginaba, esto hay que ir por acá, esto que, viste, sentía por dónde iba, tenía un pálpito y una sensibilidad, un pulso, una intuición muy grande. Yo no sé si quizá tenga esa intuición de él, pero tengo momentos de muchos flayazos donde digo, viste, siento que esto me huele que va por acá y me pasó ahora con grandes valores en el tango de recuperar eso. Y él tenía eso y una dinámica y un ejercicio de la vida de mucha velocidad, viste, que le imprimía a la tele eso de ritmo todo el tiempo, viste, que sabía por dónde, y eso es algo que sí, yo lo viví mucho intensamente de la mano de él, lo aprendí mucho, entendí que la televisión y lo que uno hace tiene que tener esa dinámica, hoy en día los tiempos son muchísimo más cortos, todo es más cortito, más breve, pero al mismo tiempo no perder de vista el sentido de las cosas, digamos, en términos de, cuando él hablaba de las ficciones, le importaba mucho la dramaturgia, digamos, entender, contar un cuento que sea atractivo, que impacte en su audiencia, y en eso le ponía, digamos, no eran telenovelas costumbristas, viste, la que hacía él, entonces, le ponía mucha cabeza, se levantaba, por cierto, tengo la memoria de mi viejo, yo escuchaba ruidos a las cuatro de la mañana, de pronto en mi casa, se le ocurrió algo, y se levantaba, viste, yo decía, ¿qué hora es? ¿viste? De las siete para ir al colegio, no entendía, y de pronto lo veía, me levantaba y lo veía escribiendo, tomando notas, porque a las ocho y cuarto tenía el grupo de autores de, no sé, mujercitas, o de lo que, y entonces les pasaba, gente, ¿cuál es la propuesta de esta semana? ¿Hacia dónde marcan los conflictos de la telenovela? Bueno, es esto, es esto, es esto, leía anoche de Tolstoy, porque además tenía una biblioteca enorme, y decía, él planteaba que está todo inventado, el punto es cómo recrear eso, cómo resignificar aquellas historias, ¿no? Entonces se le ocurrían puntos de arranque para plantear giros en las telenovelas, y entonces venía con las ideas y a contarle a sus equipos de autores por encaminarlos y ayudarlos. Alta comedia, El hombre que volvió de la muerte, o sea, producciones, chicos, perdón que yo los interrumpo. Muchos títulos y muchas obras y programas que nacieron acá y se crearon, y bueno, uno de esos fue Grandes Valores del tango, y que ahora vos recuperás esta idea en un momento en el que por ahí del tango se habla mucho más afuera que en la Argentina, o que es para turistas, o cuando uno va, qué sé yo, a cualquier país afuera te dicen, ah, el tango, y uno con un poco de vergüenza dice, yo ni sé bailar el tango. ¿Cómo ves ahora esta vuelta a Grandes Valores? Mirá, fue algo muy raro, también lo tuve a mi padre muy presente en la idea, en la concepción, porque ellos tuvieron un almuerzo, ellos me refiero a mi papá y Amores y su familia, vino Gabrielito, el nieto, muy talentoso también que siguió la carrera del abuelo, vinieron hace mucho, te digo esto en el año, habrá sido en el año 92, antes de vender el canal, 92, 93, y fue un almuerzo lleno de vivencias, de anécdotas, donde Mariano le dice, Alejandro, tenemos que volver con Grandes Valores del tango y el otro entusiasta también, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, bueno, y esas cosas que quedan en el olvido, el tiempo pasó y Gallo del Teatro Estal me llama y me dice, digo, ¿qué no repones tanguera? Le digo, mira Julio, la última vez que hice tanguera la hice en Londres y tengo todo el decorado, porque yo tengo socios en Alemania que me hacen la distribución del show en Europa y tengo todo el contenedor con las cosas allá, hacer una exportación temporaria de todo eso es carísimo, vos me estás pidiendo hacer 15 días de función, es imposible, lo veo inviable, le digo, ¿por qué no hacemos un homenaje a Grandes Valores del tango? Y me dice, ¿te parece? Le digo, sí, hagamos un homenaje porque, a ver, fue un programa que atravesó cuatro generaciones, totalmente, cuatro generaciones. Y cuando lo llamaste a Silvio, ¿qué te dijo? ¿Cómo fue? ¿En qué momento? Se murió de la alegría, a ver, naturalmente cuando pensé esto no podía pensarlo sin Silvio porque es la cara, es la cara, es el anfitrión, es la marca, qué sé yo, es todo Silvio, ahí tú, su historia. ¿Lo llamaste? Y lo llamé, lo llamé, lo llamé a la, ahí estábamos viendo imágenes de Silvio, mirá, lo llamé, que está aparte, hecho, impecable, impecable, Silvio es un caballero, la misma voz, tiene una capacidad maravillosa en la palabra. ¿Se sorprendió cuando lo llamaste? Sí. ¿O se emocionó? Primero se sorprendió, me dice, digo, ¿qué querés hacer? Veníte a casa, me dice, bueno, me fui a tomar un café a la casa de él que vive muy cerca de mi casa y le digo, che Silvio, quiero hacer grande valor el tango. Dice, ¿cómo? Se sorprendió, no lo podía creer, ¿en serio? Me dice, soñemos esto, me vuelvo loco, estaba emocionado. Estaba emocionado, ¿viste? Cuando la piel se te eriza y fue un encuentro muy mágico que tuve con Silvio ese día, me contó que estaba escribiendo su libro de memorias y bueno, charlamos mucho y me dice, ¿cómo te lo imaginas? ¿Qué vamos a hacer? Me dice, ¿cómo vamos a plantear la idea de grandes valores? Le digo, Silvio, hay que hacer un tributo al programa, hay que atravesarlo por todas las imágenes y las historias que tuvo el programa, hay que recuperar material histórico, hay que armar una proyección espectacular donde podamos ir y salir de la pantalla al vivo porque no podemos hacer una casa de tango donde pase un cantante atrás de otro a cantar, eso no va a funcionar, le digo, eso no existe. Bueno, ¿y qué te imaginás? Le digo, dejame trabajar en los documentales y en la historia. Aprovecho de agradecer a la gente de este canal que me abrió generosamente la puerta de todo el archivo y trabajé con un equipo maravilloso que me ayudó a editarlo y a hacer un laburo muy interesante de recuperar imágenes de la década del 60 de grandes valores. Impresionante. Yo recuerdo Borges sentado. Sentado Borges, bueno, Diego Maradona que no lo habían convocado para el Mundial cuando lloraba entre lágrimas y tantas personalidades, políticos, venían, pasaron todos por ahí, personalidades, personalidades del exterior, inclusive, no sé, La Pantoja, la Pantoja, Julio Iglesias, Diango, todo el mundo iba, todo el mundo iba porque era la meca del tango, Grandes Valores era como representante del tango, entonces venían todas las personas, querían ver de qué se trataba y encontrarse con Goyeneche, viste, con... Y los chicos jóvenes de ese momento en Estobianco y todo. Que se formaban ahí, que nacieron ahí. Guillermito Fernández. Guillermo Fernández, que nos divertimos mucho porque en el espectáculo le decía al público, yo sé que ustedes dicen que Silvio a mí me dio la primera oportunidad, pero yo se la di al señor soldado. Porque, claro, él es elegido por Hugo, Hugo del Carril. Claro. Un genio de la televisión, un actor, cantante, Hugo del Carril, que aprovecho para mandarle un saludo a su hijo, que también empujó mucho para que esto sea agaguito. Pero Hugo se retiró rápido. Hugo se retiró muy rápido, empezó en los 60 y duró, fue un proceso de, te diría, de casi, no sé si dos meses o una cosa así, porque dijo, esto no es para mí, yo tengo que estar en la pantalla haciendo lo mío. El actor lo tiraba más. Lo tiraba más. Y vino Juan Carlos Torri, otro gran maestro, y él condujo toda la década del 60 y los 70 hasta que finalmente recupera el canal Mi Padre en el año 83 de la mano de Alfonsín y lo convoca Silvio Soldado. Impresionante. Y entonces, eso fue ping para arriba porque Silvio le dio un giro dramático. Sí, sí, total, con un ritmo y una cosa muy... Pero qué talento que tiene Silvio porque te hacía los domingos feliz domingo y los miércoles grandes valores. Un tipo que además tenía una cantidad de pantalla en la televisión, de horas de televisión. Horas. Horas. Y lo hablábamos, lo digo, Silvio, ¿no te cansabas? No, no me cansaba. Le gustaba. Le gustaba un tipo con una adrenalina que yo lo palpito ahora, ¿viste? Salía al escenario y la gente no lo podía creer. Le digo, Silvio, cerrimos con el tema de Feliz Domingo. Total. Y viste, a papá. Y terminé sin corte, una quebrada y Feliz Domingo. La gente se volvía loca, Susana, loca en el escenario porque además vinieron a ver abuelos de la mano de sus nietos. Claro. Generacional. El mejor regalo que le podías hacer a un padre venían los hijos con sus padres porque por esta cosa de que estamos hablando de que atravesó tantas generaciones. Escúchame, contame las estrellas que hay ahora. Mirá, estuvo Roland, estrellas fijas y estrellas invitadas. Roland, Bianco, María José Mentana, Guillermo Fernández. María José, un beso enorme. Enorme. ¿Qué tenés? Un elenco fijo e invitados también. Todo el tiempo invitados porque lo que nos pasaba es que me llamaban todos todos los que han pasado por aquí. Pero yo quiero estar ahí, en mi casa. Que les mando un beso a todos y a todos los que no pudieron también participar que los vamos a... Ahora se va a reponer. Aprovecho de contarle a la audiencia que estamos trabajando para reponerlo en el mes de enero y hacer temporada de verano en Buenos Aires. Acá. ¿Por qué me lo perdí ahora estas fechas que tuviste? Ah, no lo pudiste. Viste que yo te dije muchas veces y al final no pude. ¿Y con qué figuras van a estar este verano que estás organizando? Bueno, vamos a repetir una estructura estable pero vamos a seguir rotando porque, a ver, es muchísima gente la que ha pasado me han dado mensajes por Instagram, gente que se ha iniciado en grandes valores que yo quizá por mi edad y con respeto aprovecho a... No tenía, viste los tiempos el registro. ¿Y cómo no se ha homenajeado a fulano de tal y a mengano? Es decir, pasaron todos, ¿entendés? Es muy fuerte, pulíese tocando el piano y hay imágenes bellísimas que además arranca la obertura con esas imágenes y la gente aplaude de pie el arranque del espectáculo, no se puede creer. Me marcó una época y gracias a Dios que lo rescataron ustedes porque fue grandioso. Como decís, las generaciones, yo lo miraba de chico y hoy tengo ganas de ir a verlo. Sí, 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 es así. Bueno, una de las cosas más conocidas de tu padre como anécdota, hoy un canal contrata a una encuestadora para ver, ¿no? El tardía de la gente que mira las edades, esto y el otro. Tu padre, y lo sé muy bien, iba a la cocina de tu casa a la tarde y le decía a las chicas que trabajaban en tu casa... A Blanquita, que le mando un beso, está acá con mi mamá viendo la tela. bueno, un beso a la querida Alita y a Blanquita. Bueno, a ver, te voy a cantar algo rápido. Le preguntan, ¿qué novela? Entonces, planchaban a la tarde, hacían las cosas y opinaban el personal de tu casa y para él era el registro de lo que la señora en sus diferentes casas miraba, ¿no? Bueno, él se lo tildó de una televisión muy popular en un momento, no sé si la palabra es hasta amarillista en términos de... Creo que el recorte más grande en esos términos quizás fue Nuevo Diario, porque además hacía ficción, construía ficción hasta en las noticias. Las contaba, era el cuento. Hasta en las noticias mismo. Pero él tenía muy claro que el target de él era la familia, la familia argentina y yo creo que este canal sigue teniendo residuos de esa audiencia porque me los encontré. Es un canal muy familiar. Sí, muy familiar. Me los encontré ahí de Roma y esto y cuándo lo va a poner en la televisión ahora, ¿viste? Y entonces él volvía a casa a las siete y media, ocho de la noche y entonces a Blanquita le preguntaba a mi abuela, mi abuela Puli, que es la mamá de mi mamá, era la mamá de mi vieja, le preguntaba, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Te gustó? No, el galán este no funciona. ¿Qué sé yo? Alejandro, cambiame a fulano que no se le nota que es galán, tiene que apretar más, ¿viste? decía la abuela. Sampini es el mejor ejemplo. Claro. Porque estaba en una novela, gustó y pasó a otra. Pasó a otra. Y le dijo, vos tenés que hacer de mala y arrancá con la mala porque tenés perfil de mala, le dijo. Claro, que hubo graves problemas, pobre Karina Sampini, en Canal 9 de Geli porque iban a pegarle. Claro, la gente se lo creía. Se lo creía. Bueno, yo estaba en esa época en indiscreciones y bueno, te cuento algo, los famosos premios de tu padre en tu casa, ¿no? En la casa de la calle, bueno, vamos a decir, de Belgrano, estaba todo Canal 9, todas las grandes figuras sentadas cenando en el libro. Entonces me dice Lucho, bueno, vos venís tipo diez y media, once menos cuarto que empezás a hacer las notas para ti. Entonces llego y está micrófono con el cable, no había inalámbrico. Estoy hablando año 94, 95, y me dice, bueno, en eso aparece tu padre. Nena, ¿cómo te va? Vení, vení, dejá el micrófono. Yo tenía el jefe ahí sentado con María del Carmen y todo. Vení. Entonces me toma del hombro, abre una puerta y entramos en un pasillo oscuro y yo decía, ¿dónde me llegaron? Alejandro, ¿qué pasó? Y de pronto abre una puerta va y ven, que era la cocina con un montón de luz y le dije, se las traje. ¿Por qué? Ah, sí. Yo era una humilde, humilde, cronista y columnista porque las chicas de tu casa miraban y querían conocer a toda la gente de indiscreción. Así pasaban todas y hacía esa rutina de llevar a la trastienda de la casa a la cocina a las chicas con Arnaldo André. Tenemos fotos de Arnaldo en la cocina. Sí, y venía el fotógrafo atrás. Probando comida turca que nosotros somos de origen turco, farditas y las cosas que hacía mi abuela, esas cosas, los kipes y las mayines y todas esas cosas de Medio Oriente que les encantaba. Entonces Arnaldo vení y probó o quien sea, ¿viste? Me acuerdo de Arnaldo André, yo muy chiquito. Fue maravilloso que la televisión argentina haya tenido entre tantos grandes que hubieron que hicieron la televisión argentina a tu padre también. Y este canal respira y cada tanto lo nombro. Me encantaría que venga un ratito, que venga un ratito. ¿Cuándo termina Grandes Valores en el Nacional? No, estuvo en el, vamos a aclarar, estuve en el Teatro Astral, terminó ahora la semana pasada, pero por eso hay una confusión, pero se retoma ahora en enero. En enero. Sí, estamos rearmando la producción para enero estrenarla con más sorpresas en el Teatro Astral. En el Astral. Exacto. Perfecto, enero no sabés fecha, ¿no? Calculo que va a ser hacia el 8 de enero o 10 de enero, sí. Bueno, fantástico. Bueno, va a ser un placer. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Y como diría tu padre, la Tarantela Molto y las Colors. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco y sin brillo. ¿Por qué no probás con Farmacolor? Bueno, muy bien. Y para tener la casa impecable, los amigos de Venier nos traen esta propuesta. ¿No te gustaría disfrutar del color y la calidez de la madera en cada rincón de tu casa? Con Simil Madera de Venier podés transformar cualquier superficie en madera. Una puerta de chapa, un ventilador de techo, una silla de caño y además es muy fácil de aplicar. Simil Madera debe... Dab, protege y cuida la piel de tus axilas como ningún otro antitranspirante con un cuarto de crema humectante. Ahora también enriquecido con óleo de origen natural porque todas las axilas merecen. Bueno, muy bien. La solución para piojos y liendres no hay otra. Zona Libre Rojo. Zona Libre de liendres y piojos. Especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con Farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres eliminándolos naturalmente y más rápido. Debe... Bayer es el paracetamol de un experto y encima con un precio muy conveniente porque es paracetamol Bayer y si es Bayer un blocker con su exclusivo componente Q-curvita que ayuda a bloquear la producción de la hormona DHT y de disminuir la ca... Conocer los nuevos electros Liliana tienen más diseño y funciones para amar a primera vista y a primer uso procesadoras, batidoras, licuadoras, mixer, líneas, desayuno, cocción y mucho más los ves, los querés, los usás, los amás Liliana Aerotina Una solución implacable para tus alergias es Aerotina Con un comprimido de Aerotina combatí los síntomas de alergia como secreción nasal estornudos urticarias lagrimeo picazón de ojos de nariz o garganta El antialérgico más elegido por los argentinos Dolor en las manos ahí pasa muchísimo te cuento ¿Te duelen las manos si no sabes qué hacer? El dolor en las manos puede aparecer en cualquier edad y puede ser producido por el uso frecuente de la computadora por muchas horas de gaming o simplemente por artrosis Los cartíguelagos y articulaciones se desgastan e inflaman Llegó ArtroStop Bueno y la semana pasada se estrenó El hincha Canal 9 fue un éxito y yo les recuerdo que Canal 9 está poniendo al aire El hincha que es una serie de ocho capítulos es una historia muy linda y muy real de un chico de una familia adinerada que se reencuentra con un amigo de la infancia pero ese amigo se había convertido en barra brava y lo mete en ese camino de los negocios bastante turbios bastante turbios bueno con un elencazo como Vito de Alessandro Luis Machín Ricardo Slipak y Martín Slipak y la tenemos presente ahora la vamos a presentar a Valentina Basi y un gran elenco esto es todos los miércoles a las 10 de la noche por supuesto por Canal 9 y Flow bueno muy bien y ya la nombré ahora la presento Valentina Basi hola hola muchas gracias y bueno nació justamente en el corte nos contaba nació en este canal en las grandes novelas de don Alejandro Romay y tenés una vastísima trayectoria y este es el informe que te hemos hecho para vos a ver a ver a qué se debe este todo este regreso repentino a la televisión qué hiciste Ale qué hiciste cómo no me contaste a mí yo te hubiera ayudado cómo te vas a mezclar con ese f*** te va a mandar en casa bol*** ustedes saben dónde estamos no sé cerca de una estación seguro cuando hay viento yo escucho que hay un tren después no se escucha nada y después hay un tren que se va así que seguro que estamos cerca de una estación la decisión de venirme a Buenos Aires no fue fácil porque yo tenía un grupo de teatro que se llama todavía existe se llama Ampolla y estaba difícil dejarlo porque estábamos re contentos estábamos haciendo obras yo me sentía re actriz no sentía quiero ser actriz era yo soy actriz estoy laburando me estoy yendo de gira o sea como entonces pero por otro lado tenía tenía mi novio en Buenos Aires tenía mi hermana en Buenos Aires tenía miles de amigos y me moría de ganas de estar acá quiero ser mamá pero quiero desarrollarme profesionalmente bueno eso es una pendejada sí, sí en el mundo adulto hay que tomar decisiones uno tiene que elegir alguna cosa y descartar otra cosa ¿y vos qué descartás? ¿yo qué descarto? ¿vos qué descartás? a ver ¿vos qué descartás? ¿por qué no te embarazás vos? ¿por qué no guardás 25 kilos si estás con un bombo un año entero? ¿eh? entendí una cosa vos necesitas descansar igual un departamento igual no se vende de la noche a la mañana no no es así y si después te arrepentas no me voy a repetir yo no soy quien para meterme en tu vida pero si vos tenés problemas de pareja la solución no es esta no tengo problemas de pareja yo ¿cómo olvidarme? cuando me llamó Olivera después de la última prueba y me dijo me dijo ¿cómo te sentirías haciendo de María Soledad? y yo le dije muy bien y ahora la participante número 5 María Soledad Morales 17 años su joven preferido es hacerse la payasa ay dale Soledad que vos también te parece un quebo yo quiero que gane Eugenia con tal que no gane una del otro quinto desde ahora en adelante vivirás dentro de mí yo amo y ti hay cosas que no me acordaba muy grato verlo bueno te lo llevas también porque esto es un regalo de nuestra producción para vos muchas gracias bueno y estás en el 9 en esta serie en el hincha y estás en teatro un buen momento sí sí los gestos bárbaros en el picadero los jueves a las 20 horas con Laurita Novoa que vino y un elencaso estamos felices Cristian Druk Druk la dirige la verdad que todos los jueves el picadero es un teatro hermoso y nos está yendo muy bien así que estamos muy contentos seguimos hasta fin de año estamos felices y esto de la miniserie contaba un poquito mi personaje tu personaje Nancy bueno Nancy es contratada por la barra para hacer las remeras trabaja en el taller y bueno se empieza a dar cuenta de que hay mucho dinero que se mueve mucho dinero mucho más de lo que ella pensaba y quiere su parte quiere ascender quiere ascender y va a hacer todo por eso tiene una hija adolescente quiere una vida mejor y se va a meter de cabeza en un mundo complicado porque quiere su porción claro quiere ser parte de las ganancias exactamente no quiere ser la empleada que trabaja 18 horas y le pagan dos más bueno nos vamos a espolear más porque bueno no, más que eso no puedo decir es miércoles que viene entre tanto negocio turbio tenés amor ahí sí, hay amor ¿con quién? ¿puedo espoilear? Martínez Lipa soy un desastre ¿y ya se besaron? nosotros ya terminamos ya nos chapamos ya hicimos todo no te pregunto más se besaron nos besamos ah bueno porque bueno en realidad no sabemos no sé muy bien si es amor o es conveniencia es un poco las dos cosas creo le gusta el pibe pero lo ve como una forma como para para aceptar claro llegar a donde quiere Martín me escucha y se muere porque él está terriblemente enamorado dice que es amor ahí tenemos divergencia defiende su personaje Valentina y en teatro ¿cuál es bien tu personaje para que la gente conozca que es interesante? es hermoso la verdad que Emilia regresa a su casa materna después de siglos de haberse ido rajando sin recordar tuvo un accidente no recuerda entonces regresa a la casa de mamá con sus hermanos para ver si puede empezar a recordar y lo que encuentra es un clima tremendamente hostil nadie la quiere acompañar a recuperar sus recuerdos ni nada y entonces ella empieza bueno con flashazos hay recuerdos fuertes que están muy tapados en esa familia hay reclamos reproches es una obra vincular habla mucho de la maternidad bueno estuvo Laura Novoa hablando acá sobre todo el lado B de la maternidad el personaje de Laura no conecta con su bebé y no conecta y no puede conectar y nuestra madre que es Silvina Sabater que hace la madre de todos nosotros es una madre muy ego que nunca conectó con nosotros ni nos quiso tener entonces igual tiene humor aunque no parezca tiene como un humor negro que para mí es súper necesario te reís de lo terrible de esta familia es una familia que está re chapa y volviendo al personaje que haces en el hincha vos encima se viene el mundial vos eras futbolera te gustaba el fútbol porque viste que es como un perfil de personaje que creo que no habías incursionado yo no soy futbolera en el mundial soy futbolera después me olvido del fútbol igualmente el hincha usa todo lo que es la barra y el fútbol como contexto como contexto para contar historias de amistades de traiciones de vínculos de ambiciones sobre todo porque todos somos ambiciosos y me parece que fue muy muy interesante que meterlo en el fútbol que es tan popular que lo conocemos tanto que aunque yo no soy futbolera está acá lo tenemos todo el tiempo nosotros claro Valentina veíamos el excelente informe que te hizo la producción y hay una imagen que me quede que es en Norma Leandro porque bueno se están yendo mucho de los grandes actores artistas súper talentosos que marcaron y esto te quiero preguntar que aprendiste de trabajar con una grande que todavía no se fue que está eso es importante como Norma Leandro mira facilísimo es actuar con ella o sea tiempo final hicimos hace un montón lo que me pasó es que pensaba todo el tiempo che que fácil es actuar o sea cuando tenés una buena actriz un buen actor adelante todo es más fácil actúas mejor vos y todo fluye la verdad que fue para mí fue uno de los placeres más grandes en tele pero de Trelew acá estar al lado de una grandísima actriz que significó para vos también sí soy re impune no no por suerte no no por suerte arranqué cuando hice ese ya tenía un camino recorrido pero cuando arranqué en mi mamá me ama canal 9 de allá con Doria estaba Graciela Borges claro con Alejandro Doria y yo me doy cuenta hoy que era re impune o sea me parecía como súper natural que me llamé para trabajar con la Borges con Soledad Silveira con Dufo con Graciela Dufo estas eran las tres madres y nosotros hacíamos de las hijas y por suerte no no me porque lo que te puede pasar es que te inhibas claro no no y pasa eso que sale más fácil todo cuando tenés un buen actor o actriz delante posta porque claro estamos todos jugando la misma escena la situación todos quieren que salga bien todos quieren que salga bien realmente totalmente totalmente pasa eso de verdad el talento de estas mujeres que vos acabas de nombrar leen la letra y se les hace carne entonces es como que el personaje son ellas mismas totalmente no podés separar lo que es la actriz a lo que es el personaje es hermoso eso es el talento puro tal cual eso es talento puro tal cual es un placer y como sigue tenés otras propuestas de series no por ahora estamos disfrutando el hincha se estrena una película de Juan Bautista extrañaro Natalia Natalia se estrena en principios de noviembre 10 de noviembre así que pronto voy a empezar ya con la prensa de Natalia Natalia hermosa peli género policial negro Sofía Gala es la protagonista la verdad que fue un placer trabajar con extrañaro un placer también pasa un poco eso no grandes directores decís gracias gracias claro como que la apuesta todo está hecho para que el actor pueda estar cómodo la verdad que ha sido un año muy hermoso para mí y bueno sigue los gestos bárbaros los jueves a las 20 para el verano terminamos a fin de año y hasta ahora sabemos que terminamos hasta fin de año después vemos tenemos muchas ganas de seguir somos un grupo repulenta así que tengo la sensación de que vamos a seguir en el picadero Dios quiera porque nosotros estamos acá todo el verano así que me encantaría seguir apoyando a esta obra que la tengo que ir a ver le prometí a Laurita y ahora te lo prometo porque es lindo nos tocan todas como madre en algún punto seguramente aunque uno no sea una madre abandónica hay puntos de identificación permanentes vale un placer igualmente nos reencontró después de tantos años de no vernos muchísimas gracias nos despedimos hasta mañana si Dios quiere a las 6 de la tarde acá en Implacables y lógicamente por el 9 chau chau tú estás conmigo y no hay casualidad te clavó la mira y lo fuimos bombonas